¡Apláctame! ¡Apláctame! ¿No te das cuenta que estás en el cuarto de tus hijos? No, no me doy cuenta. Porque desde que esos niños nacieron no hemos tenido tiempo de hacer absolutamente nada. Y eso es injusto. ¿Y tú crees que yo no tengo ganas de hacerte muchas cositas? ¡Cómeme, cómeme! Pero es que hoy vamos a organizar el cumpleaños de tus hijos. Nada, olvídate de esa organización. Yo soy el que te voy a hacer una pila de cosas. ¡Noriposo! Oye, Chino. Oye, Chino, mira a ver si tú hablas despacito con el Toti y con Cheito. Parece que esas gente se creen que la flor de Jaili es un bando de piedad, chico. Sí, papá, que fue lo que pasó. No, es que no les puedo decir nada, chico. Cada vez que los mando a hacer algo, me meten tremenda tangan a los dos. No te preocupes, voy a hablar con ellos entonces. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen conmigo porque les voy a meter un par de patadas que el primer baño los van a jadear para allá, niño. No se que se han creído esta gente, coño. Uno lo ayuda y nada, nada ahí. Esa gente se te encaraman aquí y después te exigen y no quieren hacer nada, chico. Qué malagradecidos son, coño. Ronca el mango esto. Mamita, mamita, pon orden, pon orden, mamita. Ya, niño, estén tranquilos, ya, Eusebito. Eusebito, dame acá. No me importa. Llévatelo a algún lugar para nosotros poder preparar las fiestas sin que ellos se den cuenta. Ok, ok. A ver, mis amores. Tienes una idea. Que se vayan con Cándido, el cocinero, a tomar helado. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, a los niños! ¡A los niños! ¡Mamá no tiene una idea! ¿Por qué no van a tomar helado con el tío Cándido? ¡No! ¿Qué? Pero... ¡A ver, mi caso! ¡Son abuelas, claro! A ver, vengan acá un momentico. A ver, mis amores, vengan acá. ¿Ustedes se quieren ir con abuelita Clarita? ¡Sí! ¿Dónde está el mago Cándido que le hace unos helados del tamaño de una torre de un castillo? ¡Sí! ¡A ver! ¡Pum, pum! ¡Chachá! ¡Pum, pum! ¡Chachá! ¡El tren se va! ¡El tren se va! ¡Pum, pum! Oye, menos mal que Ucevito pasen a mí un día a la semana con nosotros. Ay, Chino. Tú no te das cuenta, Chino Chao. Que esos niños nomás hacen caso a la abuela. Nosotros tenemos que hacer algo. Precisamente en eso estaba pensando yo. Estamos, que mira, que pensamos las mismas cosas y todo. Chino, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¡Chino! ¡No, no! ¡Chino, no! ¡No, no! ¡Chino, ya que te mueves de cuarto de los niños, loco! ¡No importa nada! ¡No! ¡Si estoy volado, Chito! ¡Chino, déjame tranquila! ¡Tranquilo, no! ¡Chino! ¿Van a venir el cumpleaños de mis hijos, sí o no? ¡Chito! Mira, mamita, lo que pasa es que... Mamita, qué bueno que te encontramos porque tenemos algo muy importante que decirte. ¿Qué me van a decir? Que tampoco van a estar en el cumpleaños de mis hijos. Bueno, mamita, mira, lo que pasa es que tú sabes bien como nosotras tres hemos trabajado por abrir el spa y... Bueno, lo que pasa es que no nos dimos cuenta que la inauguración y el cumpleaños coincidían en fecha. Ay, mamita, ya tenemos citadas de afuera toda la prensa, nuestras amistades, los medios de comunicación. Y si cerramos ahora, se llama tremendo zapafuera. ¡Sería un desastre! ¡Y sería un fracaso en el primer día! ¡Ay, por favor! Si la cosa es así y esta noche no vienen el cumpleaños de mis hijos, no quiero que pongan un pie más nunca aquí en la Flot de Hayalía. ¡Vámonos, mamita! ¡Vámonos! ¡Quítate un guachipupa y no me hagan! ¡Ay! ¡Candela! ¡Ahora sí que apretaron el tubo! ¡Está bueno ya, caballero! ¡No hay inauguración! ¡¿Pero el chino estás hablando loca?! ¡¿Pero el chino estás hablando loca?! ¡Yuri, yo prefiero la amistad de mamita y del chino antes de una inauguración, viejo! ¡¿Qué pasó? ¡¿Pierta y la prensa?! ¡Ay, que me importa la prensa que venga otro día! ¡Oye, la masajista que busca una que está... ¡Y el trabajo que tú nos prometiste a nosotros mismos! ¡Imagínate tú! ¡Está cancelando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Caballero, por eso no puede ser así! ¡No, no, no! ¡Ya se vaya a la prensa! ¡Ya tiene todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Silencio! ¡Permiso! ¿Que voy a hablar yo? ¡Habla mamita! ¡Chino! ¡No, no! ¡No me mire! Mi esposo y yo hemos llegado a un acuerdo que si estos dos eventos son tan importantes... ¡Vale! ¿Por qué no los celebramos juntos? ¡Eso? ¡No! ¡Y eso en Miami por la banca! ¡Cuesto por mi país, mi pata de Colombia! ¡A tú ¡Chave! ¡Para que se daba el mundo! ¡Cuesta a tú! ¡¿Cuidado, mi abuquerito, mi abuquerito yo! ¡Eso es que no lo hicieron! ¡nedadadadadadadamedadadadadadadadadadamoo! ¡Eso es que no le했an! ¡Eso es que no quiero un lievito Saint Anna! ¡Hablen ya y vamos a inaugurar, vamos! Y pensás que este sueño comenzó hace cuatro años, justo cuando mamita iba a tener a los gemelos. Así es, y por coincidencia del destino, hoy mismo celebran sus cumpleaños. Y queremos que ellos sean los padrinos del negocio para que sean prósperos. Así que las manos, muchachitas, señoras y señores, queda oficialmente inaugurado Tres Lindas Cubanas Spa-Sanzarón. ¡Señores, comproren a estos niños que van a acabar con la quince y con los malos! Ya, encarnación, por favor. Ay, ya, Clarita de la Caridad, Cristóbal, Eusebito, ¿dónde ponen los niños sus panitas? ¡Mierda! Pues a poner las nadadoras, ya. Señores, señores, propongo un brindito. Por la inauguración y por el cumpleaños de los niños. ¿Quiere que te diga la verdad, mi hermano? De a corazón, de a corazón, le quedó precioso el Espada a las locas, ¿oíste? Pues fíjate eso, minero, que en este negocio tú y yo vamos a coronar. Nos vamos a volver en Sevilla. Sobre todo eso es mío, ¿eh? ¡Fíjate eso! Muchachos, ¿ya saludaron al viejo? El viejo loco ese es el que no nos quiere saludar a nosotros, ¿oíste? Señor, caballero, pero qué clase de bobería es esa. Nos conocemos hace un montón de años. Ustedes conocen al viejo, los quiere como si fueran sus propios hijos. Dejen la bobería esa, anda. Vamos, se los voy a llamar. Ven, ven con tus hermanos. Mamita, hazte cargo a los niños. Sí, quiero la boda. ¡Viejo! ¡Viejo, por favor! Ahí viene, ahí viene. Los muchachos quieren saludarte. Hola, Zenón. Buenas, Zenón, chao. Hola. Mira cómo se hace el cabrón con la cadena falsa, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Vamos, vamos. Vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis. Vamos, vamos, vamos. Para que no se haga un turno. No, a mí me sacas dos. ¡Clarita! ¡Clarita! Entonces para nosotros va a haber un descuentico especial, ¿verdad? Claro, son de la casa, de la familia. Porque a mí no va a haber quien me saca de esta cena. ¡Ay, qué nación! Permiso, hola, ¿cómo estás? Aquí hay hambre, hay hambre. ¡Jury! ¡Buena, chino! Amigas, quiero desearles muchas cosas buenas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, atiendan acá. Hoy es el día más importante para nosotros. Por el negocio de ustedes y por los cuatro años de los gemelos. Los cuatro años más atareados en nuestra vida. Y se bola con el que hay. Nos vamos a cantar el Happy Birthday a los jimahuas. ¡Sí, sí, sí! Pero a los cubanos. A los cubanos. Uno, dos y tres. ¡Felicidades! ¡Felicidades y magua en tu día! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos, helado! ¡Helado, don Cevito! Don Cevito. Vete con mi abuela a tomar la ch relaja. ¡Dale! 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 Llévatelo. No corras, Josevito, no corras. ¡Eusevito! ¡Vamos! ¡Vamos, mis cielos! ¡Pum, pum! ¡Chao, chao! ¡Ese caso, abuela! ¡Come! ¡Tonito, escúchame! Resolviendo Hay que tener fe que todo llega